Bueno, bueno, vamos a adelantar, estamos cansados, como les venía diciendo, miren, básicamente lo que vamos a hablar ahorita, una vez más, vamos a tener unos pequeños slides, vamos a hablar de un documento que es el RFC 5549, no hay que temer, no fiquen asustados, básicamente, aquí como que así, está agarrándome, es algo, tengo que recompartir nuevamente, vamos a hacer una mezcla de lo que es BGP y el Datacenter, pero esto es uno de los mejores temas, creo que es uno de los mejores tópicos, en el sentido de que es interesante, pero lo que, de hecho yo en su momento armé un video a respecto de este RFC, incluso dice, no es magia, no hay nada de eso, porque en realidad parece mágico, lo que permite este documento, lo que posibilita este documento, vamos ver más adelante, va a ser acompañado de una parte teórica, que son los slides, después vamos a hacer un demo, vamos a conectar varios computadores, vamos a tener un core en IPv6 y vamos a hacer capturas de paquete con whatsapps, a mí me gusta hacer eso, porque cuando uno captura y ve quizás lo que está ocurriendo, estoy seguro que deja mucho más, que se para aquí una persona a exponer y hablar nada más, entonces bueno, hablando de este documento, lo que permite, lo que permite es que, un poco de historia, un poco de historia, un BGP como protocolo permite hacer anuncios de prefijos que no correspondan al protocolo de nivel de capa 3 con el que se levantó la sesión. Vamos recapitular, y vean que aquí pregunta, ¿sabías que podías publicar prefijos IPv6 sobre sesiones IPv4 y viceversa? Es algo muy simpático, es algo muy chévere, si yo levanto, si yo levanto, si yo levanto y falo con Wesley, ¿cuál es tu prefijo? Es un prefijo IPv6, 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 IPv8, 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 IPv4, IPv4, muy interesante, obviamente si uno lo hace, no es lo mismo, no es lo mismo, porque puede haber uno que otro escenario donde necesitemos hacerlo de esta manera, pero no es lo normal, pero bueno, comenzamos por allí, ¿sabías que se podría hacer esto? ¿Sabías que se podría hacer esto? Es horrible, es difícil, no es escalable, es bastante complicado, aquí hay unos pequeños ejemplos, esto es un pedacito del ejemplo, un anuncio de IPv4 sobre sesiones IPv6, estamos haciendo aquí, tenemos un router, un sistema autónomo, viene una sesión BGP, en IPv6, ok, en este caso vendría a ser EBGP, que aquí vendría a ser EBGP, porque son dos sistemas autónomos diferentes, y dentro del proceso BGP, estamos teniendo un address family, IPv4, cuando no se dice el apellido, aquí va a ser un IPv4, un IPv4 Unicast, ahí estaremos hablando del AFI y del SAFI, me interesa que entendamos los conceptos de AFI y de SAFI, que entendamos los conceptos de AFI y SAFI, que vengan del mundo de la programación, los han escuchado, que es el address family information, AFI, y el otro se llama SAFI, S-A-F-I, que significa Subsequent Address Family Information, básicamente, en uno se indica, es lo que vamos a pasar, es lo que se está anunciando, y el Subsequent Address Family Information, es como un poquito más de información sobre el AFI, que tiene un poco más de información sobre el AFI, por ejemplo, que el IPv4 Unicast, este tipo de cosas me interesa porque esto es lo que logra, apoyándose en esa manipulación de AFI y de SAFI, dentro del proceso, y dentro de los anuncios BGP, es que se logra una magia que vamos a ver ahí. Voy a explicar esto nuevamente, un ejemplo, router BGP2, vemos un router BGP1, un router BGP2, esta declaración, declaró un vecino, declaró un vizinho que tiene un remoto a S1, en este caso es un BGP multi-hop, un remoto a S1, de tres saltos, y dentro del proceso BGP, tiene un address family, donde, muy interesantemente, estamos activando un vecino IPv6. Vejam que interesante, dentro del address family IPv4, tiene un vecino IPv6. No sé si alguno de ustedes lo haya hecho, no es normal, de hecho funcionaría, pero si nosotros llevamos esto a producción, señores, esto no es escalable. Entonces, y si el día de mañana fallar algo, hacer el troubleshooting de esto, nos va a ir muy mal. Y si nosotros hicimos esto en nuestro trabajo actual, nos vamos, y esto viene otra persona, en nuestro servicio, y si nos vamos a ir, alguien viene, va a lembrar de nosotros y no da mejor forma. Entonces, al lado de la derecha, tenemos a inversa, tenemos un anuncio de un prefijo IPv6 sobre una sección IPv4. Tenemos un router BGP1, un BGP router ID, un 1, etc. Tengo un vecino que es IPv4, y dentro del proceso BGP, estoy levantando un address family IPv6 unicast y activo un IPv4. Entonces, es la misma cosa, pero es la inversa. No voy a me deter aquí, una vez más, esto no es lo que hay que hacer. Si hicieron y funcionan para ustedes muy bien, si amanhã pudieran consertarlo y dejarlo más bonito, es mucho mejor. Lo normal hoy es, si yo voy a hablar de BGP entre la BGP y la compañía de Jordi, de IPv6 Company, un excelente nombre, si voy a anunciar prefijo IPv4, lo normal es que levantemos una sección IPv4 y anuncio prefijo IPv4. Y levantamos una sección IPv6 y, dentro de esa sección, levantada por IPv6, y en esa sección, levantada por IPv6, voy a anunciar prefijo IPv6. Aquí falta parte de la configuración, que es la parte más fea. Falta, por ejemplo, que los anuncios que yo reciba de un vecino los paso por un roadmap, es una cosa medio complicada. Gracias a eso, a toda esta parte negativa que estoy mencionando, nace el RFC 5549. Si uno lee el título, dice, Advertising IPv4 Network Layer, Reachability Information, with an IPv6 Next Hub. Network Layer, Reachability Information, with an IPv6 Next Hub. Network Layer, Reachability Information, vamos ver cuando fizemos la captura de los pacotes, y vejam lo que dice, con un Next Hub IPv6. Dentro de una mensaje de actualización de BGP, hay cuatro tipos de mensajes, Notification, Open, Keep Alive y Update. Dentro de los updates, y dentro de las actualizaciones, es donde va el famoso AFI que yo mencioné, y va una cantidad de atributos obligatorios, y entre ellos está el Next Hub. Quiero que ustedes leven eso en cuenta. ¿Qué significa eso? Alejandro, no entiendo nada de lo que me están colocando. ¿Qué significa que puede anunciar prefijos IPv4, MGP, de manera fácil y sencilla, entre el IPv6? El RFC está concentrado en esta necesidad. El RFC está concentrado en esta necesidad. Si amanhã, con otra necesidad, todo bien. Pero es una necesidad que hoy se atiende. ¿Cómo funciona? Al momento de la abertura, todas las sesiones de BGP comenzan de esta manera, y todos las que son MP-BGP, muchos protocolos de BGP, comenzan de esta manera. Al momento de la abertura, se negocia una nueva capacidad de BGP llamada Extender Next Hub Encoding. De hecho, lo vamos a capturar. Vamos a capturar. Vamos a decir lo que significa eso. Yo levanto una sesión BGP contra el señor Jorge Cano. Cuando se levanta una sesión BGP, de mi lado, yo voy a decir todas las capacidades que yo suporto para el router de Jorge Cano. Y al contrario, también, el router de Jorge Cano va a decir todas las capacidades que el manejo. Se puede ser las capacidades que ya mencionó, muchos protocolos de BGP, sistemas autónomos de 32 bytes, etc. El Extended Next Hub Encoding, el APAF, hay muchas cosas. Y después, posteriormente, si el router de él me anuncia una funcionalidad que yo no manejo, el APAF, se puede ser el APAF, por ejemplo, o cualquier otra. Vamos hablar de la cantidad de capacidades que los dos manejamos. Lo que quiero decir con esto, el RFC 5549 introdujo una nueva capacidad llamada Extended Next Hub Encoding. Y después del paso uno, levanté la sesión BGP, el amigo suporta Extended Next Hub Encoding, vamos bien. Se descubren los encutadores involucrados apoyándose en los R.A. enviados por los routers, apoyando las R.A. enviadas por los routers. Un router de IPv6, tradicionalmente va a enviar pacotes llamados R.A. Seguro que la mayoría de ustedes conocen, es básicamente el Router Advertising. Lo manda todo el tiempo, ¿no? Como es el comportamiento de un enrutador. Es un comportamiento de un router, y tengo una piada que es conocida, que dice que los routers de IPv6 son tan orgullosos, que se las pasa diciendo en el mundo, que existen. ¿Cómo lo hacen? Mandando paquetes R.A. Si él es un router, yo soy un router, yo soy un router, me manda pacote R.A., me manda pacote R.A. para la red, yo lo escucho y sabemos que existen. Por eso estas sesiones BGP, las que tradicionalmente conocemos, se levantan de manera automática. Es una maravilla. Hasta el sol de hoy, yo estoy seguro que la mayoría de ustedes, que la mayoría levantó la mano, cuando crean una sesión BGP, lo hacen completamente manual. Cuando ustedes están cerrados, levantan una sesión BGP manualmente, yo pergunto, ¿cuál es su sistema autónomo? ¿Cuál es su sistema autónomo? Y empezamos. ¿Cuál es su sistema autónomo? Y empezamos. Normalmente, ahí levanta-se a sesión BGP, todo manual. Esto aquí hace que sea automático. Y por último, de forma resumida, se intercambian las tablas BGP de prefixo IPv4 en redes IPv6, las direcciones IPv6 como atributo NextHop. Antes ya mencionado, el atributo NextHop es un atributo obligatorio que debe ser enviado en cada actualización de BGP. Vamos capturarlo, vamos fazer, espero que fique bastante simpático. Quiero mencionar este libro. Quiero mencionar este libro, BGP, se llama BGP en el Data Center. Es un libro muy, muy bueno. Es de Reilly. Este documento, especialmente, que es un representante que vamos exponer ahorita, entra bastante en detalle sobre la funcionalidad, hay ejemplos en rotadores, es sumamente bueno. Bueno, entonces vamos hacer una demostración sobre esto. Dejame compartir un segundo. Ok. Ok. Vamos entonces ahora a hablar de… Vamos hacer una demo. Vamos hacer una demo. Muy breve. Tenemos tres rebutadores. Tenemos tres routers. Router 1, router 2, router 3. Todos en este caso tienen FRR como suite de protocolo de rebutamiento. Sin embargo, hay muchos productos que ya se lo tienen implementado. Vamos arrancarlo. En este caso, una vez más un Ubuntu. Voy a arrancar la izquierda y derecha. Para que me queden… Me queden muy ordenados en mi computadora. Ok. Cosas importantes. Cosas importantes. Este core, aquí, de este pedacito nada más. Ok. Digamos, la interfaz, las dos interfaces que tiene R2, son completamente PVC only. Son solo IPV6, son IPV6 only, no tienen IPV4, routers en la borda. R1, R3. Si tienen IPV4 e IPV6, IPV4 hacia un PC. Y tienen IPV6 hacia, obviamente, el router de core. Y de la misma manera, R3. Y R3. Vamos a… O R1 y R3. O router 1 y R3. Vamos hacer esto de empezar de 0. Tenemos los scripts armados de cada uno de ellos. Ya creados. Pero bueno, me gustaría explicar todo lo que vamos hacer. Pero bueno, me gustaría explicar todo lo que vamos hacer. Vamos primero a R1. Primero vamos a R1. Ok. Aquí tenemos un pequeño script. Aquí tenemos un breve script. Espero que se vea bien. Este… Tiene dirección IPV6. Tiene dirección IPV6. Tiene dirección IPV6. Y dirección IPV4. Y levantamos las dos… Levantamos… Las dos interfaces. Las dos interfaces. Ok. Esto es router 1. Esto es router 1. El router 2. Vamos a hacer lo mismo en el router 2. Vamos a hacer lo mismo en el router 3. Vamos a hacer lo mismo en el router 3. Vamos a hacer lo mismo en el router 3. Vemos que tiene la interfaz NP0-S8 que habla IPv6. Y la interfaz NP0 que es la que tiene IPv4 para el cliente. Vamos a hacer toda la parte de IPv6. Vamos a hacer toda la parte de IPv6. Vamos entonces con los PCs. Los PCs realmente son sumamente sencillos. Nada más tienen una dirección IPv4 y un gateway. Nada más. Recuerda que el Network Manager lo desestalamos de todas las máquinas. La primera cosa que hago en cualquier equipamiento. Parece inteligente, pero trae más problemas que soluciones. Lo que vendría a ser el diseñamiento IP para el segundo PC. Solo tiene IPv4. Si yo, por ejemplo, ahora, vamos a la topología y vamos a explicar lo que vamos hacer. Si yo intento, obviamente, llegar ahorita a este PC, a este equipo. ¿Cuáles son las soluciones que tradicionalmente utilizamos? Como tu Core e IPv6 Oni. Como tu Core e IPv6 Oni, una cosa muy normal. Podría ser MPLS. Podría ser, bueno, levantar un túnel desde este equipo a este equipo. Probablemente una de las primeras soluciones que vemos. Yo creo que túnel y 6BP, algo por el estilo, vendría a ser lo más común que uno puede utilizar. Hoy, básicamente, lo que vamos a hacer es mostrar una tercera alternativa. Y me estoy acordando, y disculpen si me equivoco, que todo esto comenzó con Douglas. En una pregunta que hiciste a Nanoc. En una pregunta que se hizo a Nanoc. Douglas Fischer es el culpable. Él hizo una pregunta en Nanoc hace dos años. Y bueno, se abrió una buena discusión, muy interesante. En el marco de esta información que está aquí. Así que bueno, tenemos a uno de los protagonistas aquí con nosotros. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a... Yo voy ahorita a router o a PC1. Y le hago, obviamente, un ping. A la 10.3.2. Vamos a tener un destination network. Ok, una manera de alcanzar esa red. ¿Quién me está generando ese ICMP con información de destination network? La кол Main Relative la está generando. La 10.1.1.2 Sería a 10.1.1 A Л с 1.1.1.1 Vamos a intentar consertar ese problema. Con la funcionalidades que acabamos de mencionar. . Si yo vengo a router, vamos a hacer todas las configuraciones. De izquierda a derecha. Y las vamos a explicar cada una para que lo sepa. Estoy en router 1. Es Quagga. Hoy en día FRR. Vamos a configurarlas. Este es un equipo que no tiene ninguna configuración. No hay configuración dentro de este FRR. Y vamos a hacerlo desde cero. No hay que preocuparse, no es que vaya a durar tantísimo tiempo. No se preocupen. Todo lo vamos a solucionar con BGP. Router BGP. Vamos a crear el sistema autónomo 65.001. Con un equipo que es IPv6 only. Necesitamos obligatoriamente indicarle cuál es el router ID del equipo. ¿Ok? BGP. BGP. Router ID. ¿Ok? Por si acaso, indiscutiblemente se ve como una dirección IPv4. ¿Qué ocurre? En el mensaje OPEN de BGP hay un campo que es identificador. Ese campo es un campo de 32 bits. La manera más sencilla de representar 32 bits, en realidad es una dirección IPv4. Cuando vemos los pacotes y los capturamos, vamos a ver este mensaje. Por ejemplo, en Router 1 como 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Entonces, pero bueno, vamos a hablar. No BGP. No BGP. No BGP. No BGP. No BGP. No BGP. Este equipo, que es relativamente moderno, afortunadamente nos solicita que si uno no crea políticas de enrutamiento, él sencillamente no va a anunciar nada, por más de que uno leiga. Hasta hace muy poquitos años, el comportamiento era lo contrario. Si yo hablaba con BGP, todo lo que él anunciaba, yo lo anunciaba para el planeta. Ok. Hoy en día, afortunadamente, no lo realizan. Por defecto, no lo realizan. A excepción de que uno escriba este comando o cree las políticas. Yo le estoy diciendo a ese rutador como pedidas políticas de EBGP, ¿no? Fíjense que es eBGP. Cuando se habla entre dos sistemas autónomos, tenemos eBGP. Vamos a hablar ya del... Este equipo, vamos a que lo veamos bien, tiene dos interfaces. Yo en R1, tiene la interfaz ENP0S3, hacia la parte superior, y ENP0S8. Me interesa que hable de EBGP, obviamente, hacia la parte de arriba, hacia la ENP0S3. Yo le voy a decir, neighbor ENP0S3, interface. Y qué tipo de sistemas autónomos escribiendo yo por esta interfaz? Estoy viendo sistemas autónomos diferentes de mí. Ok, voy a hablar EBGP. Y voy a hablar EBGP. Rapidamente, una comparación de lo que hemos hecho tradicionalmente. Nosotros siempre hemos colocado neighbor, y aquí hemos colocado un eBGP. Y colocamos un enderezo IP. Bueno, uno puede crear un peer group, etc. Podemos crear un peer group, pero bueno, generalmente lo hacemos de esta manera. Y decíamos, neighbor, está el dirección IP, remote AS, está el sistema autónomo. Ahora no lo vamos a hacer de esta manera, sino lo decimos, neighbor, interfaz, interface, remote AS, externo. Ok. Ya por aquí, este equipo va a empezar a anunciarse con REAs y a recibir los REAs que están por ahí. Y le vamos a decir, address family, IPB4, Unicast. Le estamos diciendo, el AFI de los paquetes, en esta sesión BGP, de auto vas a descubrir y generar en esta interfaz, pertenece a este AFI con este SAFI. Ok. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Y le vamos a decir, lo activamos. Y le vamos a decir, lo activamos. Ok. Y también, porque tenemos el direccionamiento IPB4, me interesa que hace la distribución de las conectas, en este caso. Muy importante. Redistribuir, muchas veces, es muy negativo. Lo activo, yo necesito hacerlo con mucho cuidado. No vayan a decir, ah, pero es que el Acne me lo recomendó. Porque no es así, no estamos recomendando. El Distributo Connected, quizás, es el más saludable que existe. Pero aún así, podemos hacer con Comando Network. 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 Podemos usar un router interno. Onde la prenda, estas son otras cosas. Entonces, en este caso, me interesa que me interesa que las direcciones IP conectadas dentro del IPB4. Es decir, que me redistribuya la 10.1.1.1.0.24. Me la va a redistribuir dentro del proceso BGP, 65.001 y, especialmente, dentro del Address Family IPB4 Unicast. Ok. Con, muy bien, con esto hicimos el router número 1. Vamos hacer un router 2. Vamos hacer un router número 2. Vamos hacer un router 2. alguna vez, preguntas, levanten la mano. Con un placer, vamos respondel. Sí si no hay pregunta. que seaate가 más. Vamos a Eight Router 2. Vamos para un router 2. Sabemos que hay dos interfaces, vamos a hacer un poco más rápido. Entramos en el modo Configure Terminal, un router BGP-65002, porque vamos a un router BGP-65002, y yo preciso decir de nuevo que este es un router BGP-65002, vamos a decir no EBGP-65002, y le voy a decir que por favor, ahora va a tener vecinos, y ahora como va a tener vecinos, NP0-S3 externos, en este caso estamos colocando externos, mas podrían ser internos también. Si leemos un libro, lo que conseguimos con esto es automatizar BGP dentro de un datacenter de una forma súper rápida, que es totalmente automático, no necesitamos de un script, que muchos datacenters utilizan, que se tienen que conectar en equipo, y seguramente son más de un equipamiento, y me lleva un poco más de tiempo para levantar. Este no, es bien rápido. Lo que estoy diciendo para este router, levanta un proceso BGP-65002, su router ID es 2.2.2.2, no requiere políticas con dobles EBGP, y habla el RFC 5549 en estas dos interfaces. Muy brevemente, las dos interfaces, esta sería R1 y esta sería R2. Esto perfectamente puede estar conectado a un switch, y pueden haber 10 dispositivos allí. Esto no tiene absolutamente nada de malo. Es válido. Entonces, y le vamos a decir, dentro de la family B4 Unicast, activa estos dos vecinos. Bueno, creo que hay alguna pregunta, me detiene. Vamos a hacer la hora también en Router 3. Ahora vamos a hacer el Router 3. . . . . Gracias. S8. ¿Cuál es? S8. S8. Perdón. Faltó, faltó. Desculpem. NP-0. NP-0. S8. De forma muy breve. Esto es básicamente más de forma que de fondo. Usando el vendor que ustedes utilizan. Usando el vendor que ustedes utilizan. Declarar el vecino. Declarar el vecino. Declarar el vecino. Existe este vecino. Y después lo activamos en el address family que nos interesa. Y unicap. Puede haber sido IPv6. Puede haber sido IPv6. Puede haber sido IPv6. Multicast. Y VPN. Un montón de cosas más. Donde uno lo pueda. Si tengo VRFs. Podemos ser VRFs. Que podemos levantar con los VRFs. Que tenemos el mismo equipamiento. Especialmente dentro de IPv4 e Unicast. Y estamos hablando, en este caso, sobre IPv4 e Unicast. Habiendo hecho esto. Vamos a ver. Cuando he hecho esto. Ok. Por que? Si yo le digo, show IPv6. Si yo le digo, show IPv6. Si yo le digo, show IPv6. Como uno sabe, quizás, cuál es el impacto que va a tener el comando de redistribute connected. Ok. Yo puedo revisar mi tabla de rotamiento. En este caso, con la letra C. Que son las conectadas. Si nos colocamos la leyenda, me dice que las familias conectadas. Entonces, cuando yo les digo, dentro del proceso BGP, dentro de la ley de families, ¿qué es lo que va a distribuir? Esto que está haciendo. Todas las líneas hubiesen tenido la sede conectada. Todas ellas serían, eh, o sede conectada. Todas las líneas. Entonces, puedo colocar, o que se habla sobre el nombre IPv6, conecta. Este es el comando que está teniendo. Si yo, mañana, le pongo otra interfaz, va a estar conecta también. Y si yo, mañana, le pongo una dirección IP secundaria entre la interfaz, eso también va a estar conectada y va a estar conectada y va a redistribuir. Por eso, tenemos que tener mucho cuidado cuando uno distribuye lo que vamos a redistribuir. Y, sobre todo, por favor, no deben distribuir un BGP en su protocolo interno, OSPF, OSPF, lo que tengan. Y, por lo contrario. Y no vayan a redistribuir OSPF dentro de BGP. Nunca. Si lo hicieron, no me lo conten. Si lo hicieron, por gentileza, no me conten. Gracias. Vamos a ver qué ha pasado por detrás. Vamos a ver qué ha pasado por detrás. Si yo veo el Chopey Route Connect, el Chopey Route normal, estoy en router 3. Miren qué bonito lo que ya estamos viendo, algo interesantísimo. Yo tengo un prefijo que fue aprendido por BGP. Se nota que aparece la B de BGP con su asterisco de preferencia. ¿Cuál es el prefijo que aprendió? La 10.1.1.0 barra 24. Obviamente, está saliendo este equipo. ¿De dónde está saliendo ese prefijo? De dónde está saliendo el prefijo. Sale de este señor que está aquí. Ok. El cero anunció a este y el cero anunció a este. Si vemos un poquito más. Si a gente está en este dispositivo. La distancia administrativa de BGP. La distancia administrativa de BGP. La distancia administrativa de BGP. Fíjate lo que me dice. Vía una dirección link local. Que bonito, ¿no? Una organización link local. Yo forcé las macadres de los equipos. Por eso, entonces, hay que repito identificar que esto viene de router 2. Ok. Porque terminé en 2, 2, 2, 2. En este caso, la dirección link local. Esta es la interfaz que lo está aprendiendo. La interfaz que está aprendiendo. Hace 2 minutos 55, etc. ¿Cuánto tiempo hace que está aprendiendo? ¿2 minutos 55? ¿Estamos bien? Vamos a ver en router 1. Vamos a ver en router 1. Rapidamente. Rapidamente. E... Rapidamente. Deveríamos ver lo mismo, pero... Deveríamos visualizar a mesma cosa, mas de forma inversa. Show IPBGP. Show IP router. Show IP router. Me está diciendo una vez más que tengo... que aprendió en este caso, la 10.330, la 10.330, la 10.330, la 10.370, la 10.370. La 10.370, la 10.370, la 10.370, la 10.370, la 10.370. La 10.370, la 10.370, la 10.370. ¿Por qué estamos viendo? La sesión BGP. Se es un BGP. Se es un BGP. Si precisa... Podemos ampliar eso un poquito. La sesión BGP. La sesión BGP me dice que no aparece una dirección IP, sino aparece la interfaz. Si no aparece la interfaz. Si no aparece una sesión BGP, una interfaz. Versión 4. Versión 4. 65.000. Estamos hablando contra la sesión 4. Es 65.000 y 2. Si yo tuviese más vecinos, en esta interfaz aparecerían todos los vecinos. Desclarí muchas personas en la aplicación de una asicción de una interfaz. Los vecinos. Kipul de la respuesta. Increíble. Docu. Los verificios recibidos. Un. Se está recibiendo un prefizo. A mí me encanta el FRR en ese sentido. Porque rápidamente no es los preficios enviados para que leozcan los preficios enviados. Y tenemos los preficios enviados muy rápidamente. Obviamente, los preficios enviados. Los preficios enviados, los preficios enviados. Ok, vamos a ver. Vamos a ver algunas cosas más. Vamos a ver si o ping respondió. Ok, fíjense que ya está respondiendo. Vejam que o ping está respondiendo ya hace un tempinho. Ping a la 10332, que es el computador que tenemos aquí. Creo que es S3, S3. Aquí vemos, aquí a gente visualiza, quizás no se ve tan bonito, pero aquí vemos que el IP, vamos poner el menos N también. Vamos colocar menos N también. Ok, aquí vemos que la 10112 está haciendo ping a la 10332. Está muy claro. Y funciona perfectamente, este pacote está viendo a través de todo esto. Lo bonito de esto es que no hay túneles, no hay ni siquiera traducción, que tanto lo vendimos el día hoy. Y funciona muy bien, es rápido, y de hecho, para el truque que estamos haciendo aquí, el roteamiento. Se ponen bien en detalle, la financiación se hace siempre por la MAC address del equipo. Es básicamente lo que va a ser R1, cuando se va a mandar el pacote a R2, va a escribir el pacote, pero la MAC address de destino va a ser este señor. Este señor va a poder tomarlo y enrutarlo correctamente, es como un pequeño truque. Vamos a hacer una cosita para ver lo de las capacidades y eso. Vamos, por ejemplo, vamos a detener el ping, vamos a detener el ping, me voy a poner un momentico en R2, y vamos a reiniciar la sesión BGP, estoy en R2, vamos a colocar clear BGP, BGP. Ok, me voy al WhatsApp, voy a levantar, perdón, me voy a GNS3, voy a levantar el WhatsApp, voy a GNS3, voy a levantar. Ok, y voy a reiniciar la sesión BGP, aquí reiniciamos y vamos a ver qué pasó por detrás. Ok, esta notificación debe ser el reset de mi parte, ¿no? Cuando no recibo notificaciones, algo mal os ha ocurrido, ¿no? Ok, los Keepalive, básicamente estos pacotes están aquí porque el Wireshark empezó antes de que yo levantara la interfase gráfica del Wireshark. Lo que me interesa es que este mensaje es Open. Si vemos, fíjense que este es el Router 2. Este es el Router 2 que a gente reconhece por el último nivel que está en esta dirección Lean Local. Vamos a ver qué dice el paquete BGP. Bueno, primero a nivel de capa 2, va a ser de Lean Local a Lean Local. Si a gente fizer una revisión, las MAC Address, van a ser las MAC Address de los equipos. Vamos a revisarlas también. Vamos a revisarlas por nuestra forma. BGP está diciendo que este mensaje es Open. Versión 4. Versión 4. Sistema autónomo es 65.002. Hold on timer. Optional parameter. Esto es muy interesante. ¿Qué tiene aquí? ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué estamos visualizando? ¿Qué estamos visualizando? Las capacidades que yo falei en el inicio están conversando en este momento. Si vemos la primera. Si a gente dar una olhada en la primera para pegar una. Vamos a ver qué se llama. Esta es la capacidad multiprotocol extension. Básicamente esta es MPBGP. ¿Qué más tenemos? La segunda. La segunda. Tenemos la fortuna. Esa particularmente la que estamos buscando. Aquí estamos procurando. La Extended Next Hope Encoding. Aquí no que estén hablando todavía. En la Extended Next Hope Encoding. Aquí no. Aquí aún no estábamos hablando. Aquí aún no estábamos hablando. En este caso Router 2. Diciendo la Router 1. Mira. Yo estoy capaz de hablar de Extended Next Hope Encoding. El mensaje Open. El R1 o R2 le tiene que decir. Yo también puedo hablarlo. El mensaje Open. El que ellos tienen que hacer. De reunión para R2. Yo también estoy hablando. Tienen que tener muchas otras capacidades. Por ejemplo, el Router Refresh. El Router Refresh Capability. El Support de 4 octetos. El Support de 4 octetos. Y muchos otros. Veja que este BGP Identifier 2222, que es lo que escribimos en el Router 2 no Proceso 2. A nivel de TCP, todos sabemos que BGP funciona como si fuera, es un servicio más, es más un servicio web, un servicio de correo, está escuchando el porto TCP 179, por conexiones entrantes, aquí seguramente aquí vemos que el source port es 47740 y el destination port es 179. Vamos iniciando la conexión y hace sentido porque fue el primer pacote Open que vimos dentro de él. Aquí hay mucho más, todos los conceptos de TCP estarían aquí. Si hubiera alguna pregunta, perfecto. Vamos ver rápidamente, vamos ver la respuesta del router 1, vamos ver la parte BGP, identifier 1, si no estamos 65.000 y una mensaje del tipo Open. Y aquí tenemos las capacidades que él tiene también. Felizmente, eso a gente hizo de esta forma, los dos tienen la capacidad de tener esta opción de Extended Next Hop. Ahora, ya casi finalizando, vamos a revisar una mensaje de update. Este es el router 1, este es el router 1, este es el router 2. Vamos ver qué tiene la mensaje de update. Esta puede ser una mensaje más difícil, más complicada de leer. Aquí están las AFIs que mencionamos. Aquí tenemos las AFIs que referimos, AFI de PV4 es 1 y las AFIs únicas corresponden a 1. Por eso también me detuve a 1, las únicas corresponden a 1. Aquí vemos el prefijo que está anunciando, 10.1.1.1.1.0.24. Por eso también me detuve a que nos describimos el título del RFC. Fíjense que es Network Layer Reachability Information, NRI. Entonces, por eso, aquí se dice perfectamente 10.1.1.0.1.0.24. Es el prefijo que está anunciando este dispositivo. Aquí tiene que haber mucha más información. Vamos a ver qué aparece el origen. Vamos a ver qué aparece el origen. También los atributos de BGP. Está el ESPATH. Obviamente, el origen es el mismo 65.000.1. O que más tenemos aquí? Yo creo que podemos dejarnos aquí. Podemos dejar por ahí. Quería que viessem cómo se anunciaba y a chance de explicar para ustedes, viendo todo esto. Vamos a ver el 2 al Router 1. Vamos a ver el Router 1. Algo interesante que tienen los paquetes Updates de BGP. Claro, si uno lo ve como Updates, parece que siempre van a dar información. Pero, ni siquiera como si fueran anunciar información. Como si fueran agregar rutas. Algo importante es que el Update también puede llevar un withdraw. Puede llevar un withdraw. Puede llevar un withdraw. Si yo conozco la red ahorita 10.1.1.0.24, y se la anuncio a él, y el día de mañana la desconozco por la razón que sea, le puedo decir a él, ya yo no la conozco. Yo ya no la conozco. Entonces, necesitamos de un update para presentar prefixos. Estamos viendo aquí, no tenemos ninguna retirada, pero quería aclarar lo que, bueno, totalmente se puede ver. Entonces, bueno, aquí estamos viendo que él está anunciando Router 2 a Router 1. Lo que estoy buscando es si tenemos suerte y debe ser este. Un anuncio de un anuncio de Router 2 a Router 1. Un segundito más. Un segundo. Aparece aquí. Aquí vemos que está la 10.3.3.0 barra 24. Ha anunciado una vez más el Router 2 a Router 1. Podemos ver que se ve perfectamente. El sistema autónomo de origen es el 65.003. Después de 65.002. Entonces, cuando se conecta, va a ser adecuado a su tabla de BGP. Y si tiene que renunciarlo, hará perfectamente. Pero bueno, quería que viese esto. Entonces, bueno, ya faire esto. Vamos hacer un pequeño trasero. Vamos más. Creo que lo que nos falta. Aquí vemos básicamente el resultado de un trace que estamos haciendo aquí. Estamos haciendo aquí del PC1, estamos haciendo un trace aquí, al PC2. Obviamente la parte interior de la red no me la va a poder mostrar porque estamos en el PV6. Es básicamente casi como si fuese un túnel, pero yo también no llevo los equipamientos en el medio. Este sería un caso semelhante. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre esto? Bueno, ya antes de finalizar, vamos a hacer como a veces llaman un open mic. Si alguien quiere compartir algún plan de implementación que ustedes tengan en los próximos meses, por ejemplo. Si quieren que esto les ayudó o no les ayudó. ¿Algún valiente que quiera conversar sobre algunos planes de IPv6 en su red? ¿Alguén tiene planos? Eso es lo que creo yo. Todos implementaron 100% en su red. ¿Alguien tiene planos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Vamos a activar el micrófono, por favor. Hola, ¿qué tal? Por lo que entendí, obviamente, que por medio del uso del DNS-64 puedo resolver dominios de IPv4 que después son transferidos de IPv6 para IPv4, pero quiero originar conexiones de entrada para la red. ¿Cómo se maneja esto? Vale, gracias por la pregunta. Y voy a aprovechar eso que tú mencionas. Ojo, cuando uno pregunta que si tienen alguna pregunta, puede ser de cualquier momento del día. Ok, desde que llegamos, en el break se me ocurrió una pregunta, en el almuerzo, bien recibido. Mira, la parte de conexiones de entrada, puedes manejar con el DNS-64 sin ningún tipo de inconveniente. Es importante que el DNS-64 no tendría un rol tan importante. Y vamos a correr el frío, porque tienes tu data center, digamos, de este lado. ¿Quieres alguien que cuando llegue hasta acá, puede abrir en tu data center, puede abrir en tu data center el servidor que esté configurado allí? Esa parte del DNS, que sería un autoritativo normal, no vas a dejar sin tocar la introducción de ningún tipo. O al menos desde tu perspectiva. Si la persona que va a entrar a tu red se le traduja, eso parte es completamente transparente. Entonces, lo que tú tienes que estar pendiente es que el DNS-64, el mapeo de la dirección que tú quieras, que se vea de manera externa, lo que tú vas a tener el DNS, debe coincidir con el que tú vas a tener de este lado de tu data center. Eso básicamente sería todo. Ahora mismo te digo esto. Hablando ya particularmente de data center, con el NAT-64 lo puedes hacer, te va a funcionar y va a funcionar perfectamente. Lo puedes hacer con TAIGA y te va a funcionar perfectamente. Si quieres algo más perfecto que eso, yo recomiendo que lo vas con el CDC, que mencionó Wesley, como la segunda parte del curso de hoy. Si el CDC te va a dar la ventaja de que es stateless, yo puedo implementar el NAT-64. Pero si el CDC siempre va a ser stateless, lo que que va a repercutir en una mejor performance, va a repercutir en un mejor desempeño y una manera más bien feita de llegar al resultado que tú quieras. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Ahí viene, RFC el rescate. Ahí está. Muchas gracias por la presentación. Yo por lo menos tengo una duda, creo que es un poco básico, pero la respuesta va a ser muy útil para mí. Estos laboratorios que estamos haciendo, el TAIGA y los otros, no son para una implementación real. Yo tengo que ver un vendor que me dé suporte con 64XLATS, ¿es eso? Vamos dividir el primer comentario, que no fue una pregunta, pero me voy a apoyar en él. Siempre que hay el primer paso, y realizar el anuncio de la red, que hay un testigo, es algo sumamente importante. De hecho, nosotros manejamos estadísticas internas publicadas en un sitio que se llama Opendata de LACNIC. Opendata.lacs.lacnic.net. Neste sitio, nosotros tenemos estadísticas de los perfis que estamos alocando a los miembros de LACNIC que hacen las solicitudes de perfis IPv6. Que se ven después, posteriormente, en la tabla de rotación global, ¿ok? Que se van a la F7, la default free sum. Ah, default free sum. Y dentro de esto, infelizmente, hay un gap entre los perfis que nosotros asignamos a los miembros, y después lo que posteriormente se ve en la tabla de rotación. Y es una brecha grande. Voy a dar un número aquí, pero supere 40%. Es un número muy grande. Y con esto, por si acaso, no has hecho el anuncio de los proveedores de Internet. Nosotros en LACNIC, desde hace quizás tres años, cuatro años máximo, hemos puesto un poquito más de corazón a dar cursos para realizar ese anuncio. Y, por ejemplo, si hacemos una presentación, conversamos al respecto, probablemente, a motivar, incentivar a que las personas que tengan los perfis IPv6 que dengan el primer paso a realizar el anuncio a sus proveedores. Eso es lo que hemos hecho mucho. Si necesitan material, queremos al respecto. Y, por supuesto, ok. Para que las personas que tengan los perfis IPv6, que dengan el primer paso a realizar el anuncio a sus proveedores. Ahora, la segunda parte de la pregunta, que si lo que estamos haciendo nosotros, los laboratorios, que si son en la vida real, si son, todo esto que hemos hecho aquí, que funciona completamente en la vida real. Si tú quieres poner Taiga en su red, te va a funcionar. Si quieres poner una red de producción, te va a funcionar. Julio, que trabajó Wesley, de hecho, voy a estar molestando y voy a pedirle al señor Jorge Cano si me apoyas en el micrófono diciendo un poquito. Ahí primero, si te va a funcionar. ¿Dónde has visto tu que han implementado Julio? Onde no lo has visto, Julio? Onde no lo has visto, Julio? Estoy usando el planeta completo. Sí, bueno. Lo que nosotros vimos cuando fuimos implementar Julio hace varios años fue que fue muy bien recibido por la comunidad globalmente, no solo en América Latina, Estados Unidos, Ásia, Europa. Recibimos comentarios muy, muy positivos sobre él. En cuanto a performance, en cuanto a desempeño, estabilidad, nunca recibimos ningún problema crítico. Por lo general, los comentarios que recibimos eran, sabes que no instalei lo que sucede? Funciona, simplemente funciona. Nunca tuvimos un problema con él y tenemos ya varios meses corriendo con él y sin ningún detalle. Y sin ningún obstáculo en la punta de la lengua de personas o lugares donde están instalados, porque muchas veces no se comparte esto. Simplemente nos compartían las experiencias que tenía, pero no tanto en dónde, cuándo y cuántas máquinas. Por ahí en el chat, en la sesión anterior, publicé la liga de, comentaba Jordi en ese momento, de la experiencia de Henry Godoy en la Universidad de Campinas. Es un video muy interesante de una persona que platica todos los pasos que él siguió para hacer la instalación, cómo hizo sus primeras pruebas, cuál experiencia tenía en producción con Julio en particular, y que fue muy buena, de hecho, él creó dashboards para monitoreo y todo esas cosas. Y que tuvieron buenos resultados, fueron implementados en 64 con Julio, pero querían llegar a 64 con Julio, pero querían llegar a 64 con Julio, pero querían llegar a 64 con Julio. Por ahí conozco otra implementación en la Universidad de Hawái, en Estados Unidos. Fizieron implementaciones usando Julio y Cisco, para tener redundancia con softwares diferentes. En la implementación, lo que ellos nos comentaban es que los dos funcionan muy bien, incluso pudieron tener solamente Julio, pero funcionan en Cisco porque ustedes lo tenían comprado, y lo tenían una idea para instalar y los dos funcionan sin problema. Si tuvieron algún miedo, por ejemplo, por ser de código abierto, o personas no confían más en un vendor, puedes incluso buscar un esquema similar en que tengan los dos corriendo en paralelo y uno se respalda con el otro. Si tuvieron un problema con uno, el otro va a seguir funcionando. Por ahí también recibimos comentarios de personas a nivel universitario que empezaron a hacer pruebas como estudiantes, o parte de teses, o parte de teses y mestrados, y también no tuvieron ningún tipo de problema. Bueno, nada más para si con una nota, ya hace por ahí de unos dos o tres años que no estoy involucrado en el proyecto, pero las personas que trabajaban en él son personas muy, muy capaces, son personas con una gran calidad, son personas con gran calidad de código, entonces creo que es un gran producto. Obviamente, si la pregunta es a Bill Gates, te voy a decir que Windows sale por el sistema operativo del mundo, entonces lo que yo te invitaría es descargarlo, pruebalo, pueda con él y date cuenta si te sirve o no. Yo la verdad creo que es un gran producto, es un gran ejemplo de código abierto de la región, que no somos una región que normalmente hace eso, pero creo que es un gran ejemplo de lo que podemos producir como región. Pero, ya hablando al micrófono al respecto, también es una invitación a todos, no porque estamos en una región que normalmente no hacemos este tipo de cuestiones, ¿por qué no empezar a hacerlas? ¿Por qué no empezar a utilizarlas? Entonces, creo que lo que te puedo recomendar es descargarlo, usarlo, es completamente libre de uso y de pruebas, puedes instalarlo en producción sin ningún costo, sin ningún problema, y si tienes algún problema, puedes contactar a los servidores y buscar a los funcionarios de los desenvolvedores y ellos intentan resolver esos problemas de la mejor manera posible. Muchísimas gracias, la verdad me sirve muchísimo este tipo de comentarios y experiencias. La verdad que mi miedo no es tanto al software, al contrario, me encanta porque es mucho más flexible, yo vengo más de ese mundo ahora. Pero estamos hablando ahora de, no sé, de un PowerAge o de un ProLiant que tenga por ahí y de otra cosa que ya esté ahí, entonces tenemos que colocarlo y funcionar mejor. Bueno, ya vamos a empezar seguramente este proceso y vamos a estar comunicando ahora como nos va. Muchísimas gracias, la verdad, es muy útil y una vez más lo del software a mí me parece incluso muy bien en el pasado, incluso hemos hecho laboratorio nada más con herramientas como guagas, cebras, pero sí, era para laboratorios, no pensamos en su momento pasado a la producción, tampoco teníamos un escenario donde ponerlo en producción, hoy sí lo tenemos y bueno, es una opción que seguramente la vamos a tener en cuenta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 Yul. 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 Gracias a todos. Aguantamos ustedes en el coquetel. Muchas gracias a Wesley y a Alejandro. Siempre es un gran placer oírlos y ver los tutoriales como lo que sucedió hoy. Agradecemos a todos por su participación. Esperamos que hayan gustado este primer día. De la misma forma que nosotros agradecemos a los participantes remotos por habernos acompañado. Y a ustedes también aquí en las instalaciones de Hotel Los Arribos. Hoy va a ser un día con mucha agilidad. Vamos abrir el evento. Teremos presentaciones especiales por los 20 años del LACNIC y mucho más. Bien, entonces a los participantes remotos. Aguantamos ustedes a partir de las 9 de la mañana, 13 horas, UTC. Y a los presenciales invitamos a participar del coquetel de buenas vindas. Para iniciar este coquetel de buenas vindas. Curtan un coquetel, descansemos y nos encontramos mañana a partir de las 9 de la mañana. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!